el club sport ml consiguió su primera victoria en la copa libertadores venciendo de visitante al deportivo táchira por 4-1 y sumó cinco puntos en la tabla de posiciones con lo cual escaló al segundo puesto y se metió en la pelea por avanzar a los octavos de final ml sigue con vida en la copa libertadores gracias a un hack trick marcado por el uruguayo sebastián rodríguez y un tanto de alejandro cabeza los millonarios llegaron al partido en venezuela con apenas dos unidades después de perder ante palmeiras por 3-1 y empatar ante táchira e independiente petrolero 1-1 ahora el equipo dirigido por el español ismael rescalvo se recuperó en el torneo y depende de sí mismo para poder clasificarse a la siguiente ronda informó para radio la original jay me franco ¡Gracias!